Quisiera darte a ti La gracia que me dio Mi Cristo tan amado Que muerto fue la flor Quisiera compartir Contigo ese dolor Que mi Señor pasaba Por ti y por mi en la cruz Y ahora que Él está A la diestra de mi Dios Rojando por nosotros Y dándonos su gran amor Te invito yo a brindarle Todo Si todo el corazón Ofrece hoy tu vida A Cristo el Salvador Y ahora que Él está A la diestra de mi Dios Rogando por nosotros Y dándonos su amor Te invito yo a brindarle Todo el corazón Ofrece hoy tu vida A Cristo el Salvador Y ahora que Él está Y ahora que Él está Amén Gracias por ver el video.